Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo en el desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, para este capítulo 63 en el desafío 20 años. El capítulo 63 del desafío inicia con Andrea Cerna reunida con los capitanes de Alfa, Beta y Omega. Allí confirma que ha cambiado la historia del desafío y que la Escuadra Azul es la única que no ha bajado su bandera en ninguna edición. Cada uno de los capitanes tiene la oportunidad de hablar con la presentadora. Caroline se alegra por su rol en el box amarillo, mientras que Alejo y Luisa, al borde de las lágrimas, celebran que escribieron la historia. Finalmente Santi y Dixon, sin poder evitar llorar, explican lo que sienten tras perder. Andrea Cerna les entrega a Caroline y Arandu su premio por ganar el desafío de capitanes y le pregunta a Santi si esta vez lo abandonó su ángel de la guarda en la definición. Alfa se despide de su escudo y baja oficialmente su bandera, mientras que los desafiantes en las casas se conmueven con la escena de Santi y Dixon, quienes deben entregar las pertenencias del equipo morado. Los capitanes de Beta y Omega escogieron a sus equipos. Por Beta, Caroline y Arandu eligieron a Kevin, Darling, Joyfer, Dixon, Hércules y Glob. Por Omega, Alejo y Luisa escogieron a Renzo, Karen, Francisco, Mati, Santi y Natalia. Los desafiantes empiezan a llegar a sus nuevas casas y las emociones se encuentran, pues hay quienes están felices de volver a casa, mientras que otros aún no asimilan el radical cambio que ahora tendrá el juego. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y hambre. Beta y Omega saben que este primer desafío es a muerte, ya que la comida les da la energía suficiente para ganar el resto de las pruebas. Y más ahora, que es todo o nada. El ganador se queda con toda la comida y el perdedor se queda sin nada. Equipos completos en el box rojo. Recordemos que ahí se juegan las pruebas de contacto. Para ganar la prueba se requirió agilidad, fuerza y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Beta. Gracias.